Vamos entonces nosotros a recibirnos como corresponde al doctor José Sedeño, quien es funcionario de la Gerencia General del Poder Judicial y él nos va a tener esta ponencia. Previamente vamos a comunicarles que José Sedeño, un compañero de trabajo, cuenta con una maestría en docencia universitaria, es doctor en Educación, también ha sido decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía y también es investigador en estos casos de temas de culturalidad. Ok, entonces vamos a recibir al doctor José Sedeño con un aplauso y lo dejamos con usted. Buen día nuevamente y nuevamente bienvenidos a este ámbito que es académico. Quisiera, sé que están representantes de Cali Warma, me indicaron, nos indicaron de que manejamos oficinas a nivel nacional, entonces nos encargan de un saludo allí en tres idiomas distintos. Quisiera saber si identificamos y demás. Señorita Catalina Toledo, te dice usted que hay expertos a nivel nacional acá, que vienen de las oficinas de Lima, manejan... No, es una... es una broma en serio. A Mikawe es bienvenido en lengua Shibyua. Y Hakon Chamekiri, que tengan muy buenos días. Tenemos, perdón, tenemos en amarillo, es idioma Shibyo, en blanco, en blanco, idioma Aguahum, antiguamente llamado Aguaruna. Y en verde es, por acá cerquita nomás, es Ashánica. Las frases de bienvenido y el saludo de buenos días en las tres formas lingüísticas. Bien, vamos a entrar un poco a lo nuestro. El PNUD, hemos extraído el PNUD, esa aseveración. Para vivir una vida plena es importante exigir la identidad propia, ojo, sin perder el respeto de los demás, o verse excluidos de otras alternativas. Es decir, necesitamos que la gente participe en nuestra sociedad. Quisiera contarles una experiencia que viví. Cuatro años he estado trabajando en, o estoy trabajando en Pucalpa. Y como indicó el compañero de trabajo, estoy prestadito acá al Poder Judicial por un año. Hemos tenido la oportunidad de visitar algunas comunidades. San Francisco, ahí mismo, y en la cocha. Y también hemos tenido la oportunidad de ir a Potamana. Pero quería contarles esta pequeña experiencia que me dejó asombrado. A Pucalpa regresé después de 35 años aproximadamente. 35 años atrás, o sea, ahora 39 ya aproximadamente, a los chiquibos que vivían alrededor del río Ucayeli, zona básicamente de Ucayeli, en la parte alta de Loreto y todo lo que es la región Ucayeli. Eran tratados hace como 40 años, los chamas, así, en forma despectiva, los chamas. Los chamas eran esa gente que está por ahí, a veces son reacios, son violentos. Hay que evitarlos. Eso es lo de exhortación, la advertencia que me decían. 35 años después, hace cuatro años que llegué, era otro, los chiquibos se habían, podríamos decir, mimetizado ahí, o habían fusionado con los citadinos. Hoy los chiquibos son una comunidad interesante, pero entre comillas, involucrada a la cultura occidental. Pero yo lo vi esto con mucho agrado. Veía con mucho agrado porque estábamos viendo que había libertad de participar en la sociedad. No era un problema. El problema lo detectamos luego cuando comenzamos a visitar las comunidades. Me sucedió precisamente, perdón, me sucedió precisamente en Contamana, capacitando docentes chiquibos, tuvimos que ir a capacitar docentes chiquibos, y, bueno, en este proceso de capacitación del minero. Y me encontré con una sorpresa desagradable, nada agradable. Los padres de familia no querían que los docentes chiquibos enseñen a sus hijos en idioma chiquibos. Exigían y exigen que la enseñanza de los docentes chiquibos a las, a las, en las escuelas chiquibas, se encastillaron. Era absurdo. Y amenazaba incluso hasta con violencia si es que seguían insistiendo, intentando, en formar, en trabajar, y no. Entonces, ha pasado el tiempo tratábamos de investigar, tuve la oportunidad de editar en el posgrado de la Universidad Nacional de Estadiali. En aquella ocasión, disculpen, sería un poco mi afectado. En alguna ocasión tuvimos como maestristas, estuve como maestristas en el concurso al, el responsable regional de la educación. Y casi toda la mujer de Pucarpa estaba allí. Y viendo la problemática, mencioné este caso. ¿Alguien podría decirme que los presentes por qué creen que los chiquibos quieren, persisten en que la educación se guiorema castellana en los chiquibos? A pesar que, ahora, a pesar que la universidad en la que he estado trabajando, estoy trabajando, se llama Intercultural de la Amazonía, en esa universidad el 60% son indígenas de toda la Amazonía, de Amazonas, Cahuacunes, hay Gora, Ashanikas, Mashigengas, 24 años, la mayoría de ellos son chiquibos en la universidad. Nosotros formamos para los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes tienen que ir a, pensamos, desde ahí, de la ciudad, que tienen que ir a trabajar y hablar en chiquibos. Pero, no, los padres no quieren. Levantamos la mano, Ario, quería dar respuesta. Sí, usted, dígame, no hay apoyo, me quedé solo. ¿Qué? Sí, Una versión, una versión mundial, de la universidad, y lo que señalaban, los libros que presentaron, era, ellos decían, en la escuela, les enseñan el idioma nuestro, pero luego van a jugarla, ya no hay profesores que enseñen el idioma, ni menos en la universidad. Entonces, ¿qué hacen, engañándole, este, en un idioma, cuando después de no hablar bien, les siguen enseñando? ¿Van a tener que hablar en castellano? ¿Cómo les dicen hablar de los chicos? ¿En castellano? Porque aquí va a ser la educación en la universidad, y en castellano. Eh, ese argumento lo escuché al inicio, pensé que era eso. Repito, si no lo escucharon al fondo, que si les enseñan chiquibos, los niños al salir de la escuela, van a saber hablar solamente chiquibos, en chiquibos, y nada, yo lo hago en castellano, y va a haber problemas ahí, de comunicación, pensé eso también. Díganos, disculpe, eh, sí, 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 no, quería buscar apoyo, pero, eh, un pariente chiquitito, en ese momento, simultáneamente, acá en la corte, acá, en la sede, se está realizando un, evento, con la participación del presidente del Poder Judicial, por eso, al comiso, cuando el doctor, Hernández, quiso pasar un video, y no tuvieron problemas técnicos, toda la logística, lo había llevado para allá, un micrófono, lo se ha llevado para allá, estamos entre hermanos, y creo que no hay secretos, para que entiendan, por favor, por qué esta, porque, acá tenemos cuatro micrófonos, vamos a tratar de escucharnos, sí, por favor. Aparte de lo que, nuestra compañera, se requiere, es bien cierto que, los, los nativos, eh, ven, ven, en el futuro de sus hijos, de su nueva sociedad, la globalización, no tanto como globalización, sino que, esos nativos, están estudiando, preparados, para salir de ese contexto, y en ese contexto, fuera de ese contexto, no van a utilizar, no van a utilizar, el sistema natal, entonces, ¿no prefiere, eh, expresar, aprender más de su oportunidad, de su idioma, y cuál va a utilizar? Es un argumento que podría, creo que si lo hemos escuchado todos, que podría, también, entenderse como válido, igual, ¿no? Eso es lo que hemos pensado, al inicio. Y sí es cierto, en cierto modo, es, disculpen, que no de participación, a todo, tema de tiempo, eh, en cierto modo, también, eso es correcto, o sea, eso es cierto, en cierto modo, medio más dramático, con lo cual nos encontramos, esa explicación lógica, sí. ¿Podría ser de la presente, se encontrarse discriminados, o no, en otros conceptos, fuera de donde ellos, habitan, pero, ¿podría ser de la presente, en un idioma, así? esa es una de las principales razones, que es una de las razones más importantes, que es una de las razones más importantes, lamentablemente, lamentablemente, porque yo me quedé impresionado con eso, o sea, si, usted dirá, físicamente, la mayoría de gente, en Pucallpa, ya se ve una fusión de razas, esa es la presencia, desde la etnia chipiba presente, que se han mezclado, es un país multicultural, el problema es que, tienen vergüenza, su rayo, su rayo, y con pena, tienen vergüenza, de, reconocerse como chipibos, en el caso de los chipibos, en el caso de los agopunderos, etcétera, etcétera, ¿por qué? Porque la sociedad, los arrincona, porque somos nosotros, el grupo social, que, los amen, es una forma de agresión, es una forma de violencia, de la cual vamos a hablar, un poquito más adelante, un poquito más, no es correcto, aplicar mecánicamente, y yo puse como una broma, una broma en serio, quienes reconocen los idiomas, no nos sintamos ofendidos, hay que aceptar una realidad, lo digo porque, treinta y tantos años, casi cuarenta años, de labor, en favor del Estado, como trabajador del Estado, y sobre todo en el ámbito de la educación, ahora, en este breve tiempo, sabemos, y no es un secreto, lo que voy a decir, una cosa es lo que es, ese clima detrás de una oficina, vestido de saquito, corbata, obligado, para que ustedes nos vienen bien, y otra cosa es estar allá, allá, en el campo, sea en la sierra, sea en la selva, si es en la selva, con todas las cosas que nosotros, una cosa es que los cerebros, que tienen PhD, doctorado aquí, doctorado allá, piensan acá, y otra cosa es lo que se hace allá, entonces, nosotros, hemos visto, hemos sido testigos, de que muchas veces, mecánicamente, queremos, coger los modelos, de la llamada, no estoy de acuerdo, pero con el término, totalmente, no estoy de acuerdo, es un tema, que requiere otro debate, de la llamada, cultura occidental, no estoy de acuerdo, queremos occidentalizar, nuestra concepción, que tenemos, con la que hemos crecido, así como nos hablaban de machismo, viendo el video, del doctor Hernández, recordaba, los videos, perdón, los dibujos animados, de mi época, y si pues, hemos crecido, en una sociedad machista, hemos crecido, te digo, en una sociedad discriminadora, hemos crecido, en una sociedad, con una mentalidad, vuelvo a repetir, una mentalidad occidentalizada, ese es el tema, no obstante, a lo largo de la historia, hemos asistido a la imposición, no están impuestos, desde acá de Lima, se impone todo, a pesar de que, siempre viene la recomendación, que tiene que considerar, la realidad, es una pura chachara, pura palabra, y que hacemos, en los hechos, hay que considerar, que la lucha de las mujeres, por la igualdad, surge, como un movimiento, para hacer, de la mujer, un sujeto de derechos, sin tomar en cuenta, eso es lo que hemos visto siempre, en los movimientos, por los derechos, por reivindicar, los derechos de la mujer, en algunos casos, cuidado, podría colisionar, con algún pensamiento, de alguien, de los presentes, pero en algunos casos, ese movimiento, por reivindicar, los derechos de la mujer, se ha convertido, en un extremo, en el extremo opuesto, del machismo, el machismo, es tan, tan terrible, tan dañino, para nuestra sociedad, como lo es, el otro extremo, para abonarnos al machismo, nos convertimos en feministas, ese es un gran error, de nuestra sociedad, entonces, en eso, luchamos, y luchamos, por los derechos de las mujeres, pero que dice aquí, cuál es el problema, que nosotros obviamos, las categorías identitarias, categoría técnica, racial, etaria, territorial, orientación sexual, socioeconómica, es decir, tenemos un, ahí como está, acubiado, tenemos un respeto ciego, y si es un respeto ciego, es un respeto atrítico, de lo que, consideramos a la cultura, como entidades monolínicas, imputables, es decir, ignoramos su capacidad, de movimiento, ignoramos su movilidad, ignoramos su dinamismo, las sociedades son dinámicas, miremosnos más acá, miremosnos las caras acá, estamos en una ciudad, de poco más de 8 millones de habitantes, no sé si creeremos, al censo de, la semana pasada, pero ni vamos a tener, los datos, no, pero, se calcula entre 8 y 10 millones, pero, mirenlo nuestras caras a todos, y no, es Mochica, toda la pepa de Mochica, acá hay blancos, acá hay gente con ascendencia, en la silla, no sé si es un país multicultural, debemos aceptar, esa multiculturalidad, y como, convirtiéndola, en intercultural, debemos, debemos de apostar, por una actitud, intercultural, debemos, de lo que dice aquí, no tenemos, un respeto ciego, acrítico, sino debemos de considerar, cada una de nuestras, dentro de nuestros orígenes, tanto auténtico, como cultural, lo que, hay muchas cosas, que hablar sobre este tema, pero no sé si me ocurre, para que, para salir un poquito, del tema, de género, o sea, somos tantas culturas, por ejemplo, si yo voy, yo soy norteño, soy trujiano, hoy día es día de chambar, no sé si hay trujianos, por acá, hoy día es día de chambar, me encantaría, comer un chambar, una vez he venido a Lima, perdón, he venido a Lima, una vez he ido a comer, un lunes acá, y me dice, hoy trujiano, ven, aquí hay chambar, lo miré, y no lo quise comer, porque, no, no expreso el adjetivo, pero qué es lo que me provocó, entonces, es que, pero sí, o sea, aquí, por, nosotros encontramos, una variedad de cosas, fui al norte, a Tumés, a comer un ceviche, y el boden en ceviche, con, tomate, como buen, un mochero, turquillano, obviamente, que lo miré, pero tú, de repente, y comérselos, son particularidades, así como hacemos, en el tema gastronómico, así debemos, en todo lo que es cultura, así debemos tener en cuenta, los, detalles, cada uno de los detalles, de las sociedades, que hoy, forman el Perú, recordemos, para esto, que estamos indicando acá, recordemos, que hace mil años, hace mil años exactamente, lo que hoy es el Perú, es incorrecto decirle, pero no existió en Perú, no existió en Perú, existían los Andes Centrales, lo que hoy es el Perú, son los Andes Centrales, lo que hoy, lo que antes fueron los Andes Centrales, o sea, ese escenario de hoy, de mil, de un millón, 285 mil, etc., kilómetros cuadrados, eso fueron ocupado, por muchas naciones, por Chachapoyas, por Chimús, por Limas, por Huancas, por Chancas, etc., somos una sociedad multicultural, y debemos de aceptarnos, como cultura, eso es el dinamismo, de las sociedades, nos permite, tener un diálogo intercultural, con respeto, con respeto, a las otras sociedades, que han venido históricamente, con un origen distinto, tenemos que dar participación, a todas las personas, que configuran nuestras sociedades multiculturales, les cuento una anécdota chiquitita, no más, chiquitita, el año en que llegué a Pucalpa, a trabajar, a la universidad, ¿alguien de la selva acá? por favor, ¿alguien de la selva? ¿de alguna parte de la selva? ¿de qué parte? ah, se levanta, se levanta la mano, se levanta así, charrapa, ahí está, allá primero, ¿de dónde? de Amazonas, ¿Amazonas específicamente? de Bagua Grande, Bagua Grande, correcto, usted disculpe que le señale, mala educación, pero, usted sí, sí, Radicón Tico María, conoce Timo María, perfecto, usted, discúlpeme, Juan, Timo María, Pata María, Timo María, no me verán que en la selva, las telarañas se forman, de morse, salía de mi hospedaje, totalmente limpio, a las seis de la mañana, regresaba a las cinco, a las seis de la tarde, nos falta una o dos telarañas, que un hielo, mordió una gallita, diciembre, 4 de diciembre de 2013, le digo la fecha, hasta la hora que puedo decir, porque casi no muero, casi no nos conocimos, rápido, una, este, repentina intoxicación, que me iba, hinchando acá, la epíclotis, y ya no me salía la voz normal, me llevaron, me salparon, me di, tengo una hija de médica, y su compañero de interpado, estaba allí, se estaba trabajando allí, en el hospital amazónico, y le dije, furor o tal, le digo, mira, tengo esto, venga, me dice, venga, casi me mata, me conocieron, adrenalina, a la vena, nos decían, no sé si a la vena, es para matarlo, pero me acabó la infección, pero casi me mata, entonces, eso le cuento a mis estudiantes, de ingeniería agroforestal, y me dicen, pero, dos cosas, me dicen, ¿por qué se ha ido al hospital? Casi lo matan, eso se cura, y me dijeron, ¿cómo se cura? Entonces, ya lo sabe, correcto, pero hay algo más, importante, sí, me dice, ya le pico una vez, casi lo mata, la segunda, ya no lo va a matar, tenés el picarro, ¿qué quiero decir con esto? Es parte de la cultura, es parte de la cultura, me ha sucedido tres incidentes, el rato ya no lo cuento, pero me ha sucedido tres incidentes donde demuestro que la cultura, de esos pueblos, de esas, tiene una riqueza, que nosotros no la valoramos, ojo, hablando así, hablando de la manera general, de la cultura, pero, hemos venido a hablar de la mujer, allí, en esas culturas, ahora vamos a entrar un poquito por ahí, me encontré con este, ya tenía mi PPT, pero el día sábado me encuentro con esta, a propósito, voy a hacer, darle el crédito, Raúl Tola, escribió en la República, es el diario que yo leo, el día sábado sacó un artículo, me puse a buscar, e indagar, y encontré esto, no sé si lo pueden leer, me recuerdo, este señor, es uno de los, más importantes, con su nombre, productores, de cine, me recuerdo bien, es muy fácil el nombre, de su productora, pero, mejor, lo digo por eso, el cuento interrante, él, es uno de sus promotores, hay varias actrices, ¿no es que los nombres han salido? así, hacia Argento, Miraz Urbino, Patricia Arquete, pero un hombre más importante, es Ayolina Ayolí, entre otros nombres, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ese señor Hans, está acusado de violarla, un escándalo en Hollywood, o sea, las violaciones que vemos acá, en el Perú, que luego le digo algunos datos, en los sectores más notorios de la sociedad, ahí donde es mediático, se trata media voz, no obstante, esas actrices han tenido la valentía, hoy es licha de Yolina Ayolí, admirador, Patricia Arquete, admirador, he dicho con pinza mal, se ha atrevido a decir, fui acosada, fui llorada por él, un escándalo tremendo, se venía abajo, se venía, o sea, sucede, como dice el dicho, hasta en las mejores familias, sucede, el tema de las violaciones, pero, hablamos allí, hoy en la mañana, mientras me estaba, tengo que dar los créditos, Canal N nos da una lamentable información, y digo las fuentes, porque, para que vean la seriedad de las fuentes, 17.000 mujeres, perdón, 17.000 casos de violación, solamente en lo que va del 2017, 17.000, registrados, registrados, antes, como dice esto, me preguntaban por acá, una o dos asistentes, ¿qué podemos hacer, ante el caso de, la doctora, llamar, tiene algo que decirles al respecto, pero en casos que se registran, y en casos que no se registran, pero ahí está, eso es tenoso, pero mucho más dramático es, saber, que esos son los que se registran, casos como estos son los que, generan el escándalo mundial, y los invisibilizados, y en aquellos casos, allá, en las comunidades indígenas, donde no hay el espacio, televisivo, mediático en general, y esos casos, aparecen, están dentro de los 17.000, les digo algo, que quede la duda ahí un ratito, para luego tratar, si aparecen o no desaparecen, hay bastos sectores, históricamente invisibilizados, como los que les acabo de mencionar, están invisibilizados, los ignoramos, no nos preocupamos, nunca, nunca, hemos sabido de repente, de su existencia, pero he visto, han levantado la mano, tres de ustedes, y además, que han, manifiestan, cerro de la selva, o han trabajado ahí, y saben lo que es una comunidad, y saben cómo se hace, para llegar a una comunidad, y saben que en esas comunidades, hay gente invisibilizada, esa gente, dice, esos sectores, hoy superan la situación, pero aparecen, como abordar, el derecho, a la diversidad cultural, o sea, cómo hacerlos visibles, esos casos, miren, cómo hacerlos visibles, a partir de una preocupación, los 17 mil casos, de violaciones, que va, en este 2017, es terrible, esos 17 mil, de repente nos asustan, pero si esos 17 mil casos, yo lo confronto, con estos datos, que les voy a dar, a continuación, no los, no me dio tiempo, para recibirlo, pero ojo, en los últimos 15 años, perdón, paréntesis, invoco a las tres damas, que levantaron la mano, que puedan pronunciarse, si algo, tiene que responder, cierro mi paréntesis, en los últimos 15 años, dado de misa, por si acaso, lo voy a dar, se han detectado, 14 por ciento, de embarazos precoces, 14 por ciento, de embarazos precoces, estos ya no están, invisibilizados, porque esos, están en la posta tal, en el centro de salud, de por acá, esos no están, en invisibilidad, algunos todavía, siguen siendo invisibles, pero ya ese porcentaje, ahora, algo más, 17 mil casos, que han sido denunciados, y los no denunciados, este dato, que les acabo de dar, del misa, del 14 por ciento, de embarazos precoces, o sea, significa que, de cada mil mujeres, 140, son menores de edad, y de qué edad, que juegan la imaginación de ustedes, vamos a ver, dónde están los escenarios, ah, perdón, primero, primero, para ver, poner mucho más clara, la invisibilización, todavía, regreso a los 10 mil casos, que nos daba, Canal N, saca la gráfica, la mayoría de casos, está en Lima, le sigue, la libertad, Arquipa, etc., regiones donde están las ciudades importantes del Perú, consideren eso, regiones donde, por sí, han sido denunciados, y aquí hay regiones donde no hay medios, entonces, cómo confrontamos, confrontémoslo con el 14% de embarazos precoces, y saben dónde se dan los embarazos precoces, con porcentaje les voy a decir, Loreto, en la punta, 32% de embarazos, o sea, de cada mil mujeres, 320, de Loreto, son menor de edad, le sigue San Martín, de cada mil mujeres, 27, de ellas, perdón, 270, son menor de edad, le sigue, tú, es Ucayali, Amazona, madre de Dios, todo ello, casi por 23, de 24, 25%, confrontado a los 17 mil, y la región es donde se dan, lo confrontamos con los, con estos, qué resultado nos da, esa ecuación, que nos deja, si, despejamos la ecuación, y qué nos queda, que siguen siendo invisibilizados muchos de los casos, entonces, cuando las similitas coordinadoras de Caluarma, la más visible, no invisibilizada, la similita, la similita Catalina, que le agradecemos, la organización de esto, disculpen, acá deben estar sus jefas, pero, ella decidió, pobre que no me, que lo voy a escutar un día, broma, este, la similita, agradecemos que haya hecho esto, porque nos dijo, que muchos de ustedes, tienen a su cargo, creo que así lo entendí, de trabajos a nivel nacional, hay una preocupación para ustedes, en ese sentido, tratados, que recogen el derecho de la diversidad cultural, como el convenio, recuerdo, reconoce que el convenio, el famoso convenio 169, que el Perú, lo reconoció, lo ha comenzado a masticar mucho, de años y más, no recuerdo, de año 2009, con esas infastas frases de, los aguajuntos, son ciudadanos de segunda categoría, no recuerdo quién lo dijo, al menos no quiero recordarlo, desde ahí se hizo, mucho más, mediático, el famoso convenio 169, y la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, en el año 2007, establecen el marco normativo, de los derechos colectivos, de los pueblos indígenas, sin embargo, no se transversaliza, esto es preocupante, no se transversaliza, el enfoque de género, ni incluye la articulación, de los derechos colectivos, de los pueblos indígenas, particularmente de las mujeres, o sea, si bien es cierto, los tratados reconocen el derecho de todas las comunidades indígenas, de todos los pueblos originarios, así, de manera general, pero no, se han ocupado, esos dos tratados, no se han ocupado, específicamente, del caso de la mujer, como sí lo han hecho, como vamos a ver a continuación, esta declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia, y las formas conexas de intolerancia, de hace 16 años, les sugirió lo siguiente, esto, casi todo, o vamos a actualizarlo, está en el curso, en la parte virtual, o sea, no se preocupen por tomarle foto, porque esto va a estar ahí, y creo que hay dos, tres dispositivos menos, que las vamos a actualizar, de acuerdo, los estados tienen el deber de proteger, vean ese texto, a lo que hemos, ahí, expuesto, los estados tienen el deber de proteger y proponer los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las víctimas, y que debería aplicar una perspectiva de género que reconozca la múltiple forma de discriminación, que pueden afectar a las mujeres, y que disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, es indispensable para el desarrollo de la sociedad de todo el mundo. Múltiples formas de discriminación concentradas en tres, como lo vamos a ver en una declaración de Paraguay corroborada en México, creo que a continuación viene esta diapositiva. Ah, es interesante esta convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Ahí está, la convención no hace referencia en crisis de las mujeres indígenas o afroes. O sea, se iban aproximando hacia el año 79, se iban aproximando a reivindicar los derechos de los pueblos originarios, pero no atacaban el tema importante, una diferenciación específica en el caso de la mujer. Pero sí se encarga, dice, de la situación de vulnerabilidad de dichas mujeres en sus recomendaciones a los países. la concepción de mujer que expone es muy convencional independientemente de sus diversidades. Ese es el problema. A todas las mujeres de manera general, pero alguien me dirá de ustedes, pero está bien de todas las mujeres de manera general e indistintamente sobre... No, no, no. Es que en el caso hemos hablado hace un momento de la forma como las mujeres en los pueblos originarios están invisibilizadas, como ellas no aparecen. No aparecen. En los datos que Canal N nos está dando y que se los... Y aprovecho la... No le he incorporado en la diapositiva porque ya está saliendo de la lucha y mirando ahí 17.000. Como tenía los datos del MISA dijo, ¡Oh, genial! Me salió. Me lo envía a Dios acá para poder confrontar estos datos de acá, de los embarazos precoces con los datos de los 17.000 y nos deja clara, esa ecuación nos deja clara la situación en la que se encuentran las mujeres, aquí las mujeres al que ignoramos. Miren esto, miren esa parte. Dice, esto fue en Paraguay y dije yo, México también lo corroboran, si ustedes googlean encontraron varios países y lo corroboran. Deducieron que las mujeres sufren triple discriminación. Primera discriminación, ser mujer. Segunda, ser indígena. Y la tercera, ser pobre. realidad en Paraguay, realidad en México solamente, esa realidad no la vimos en el Perú. Esa realidad también la vimos, no es una realidad aislada, los pueblos de América Latina tienen esa realidad como una de las características lamentables. sí, escuchamos. Sí, profesor, esa triada, en realidad es un comentario para complementarlo, porque en algún momento vi un documental de Lucha Reyes, que seguramente muchos acá lo han escuchado en algún momento, y a ella, hablando de este tema de discriminación en esa época y todo, se le adiciona más el hecho de ser negra, porque era mujer, era pobre, no era, digamos, exisa y aparte era negra. Entonces, sin embargo, rompió esquemas en su momento y nadó contra corrientes y tuvo, digamos, el reconocimiento que ha trascendido inclusive a su propia vida. Entonces, esta era una idea para complementar estas cuatro situaciones que justamente, como usted dice, están indisciplinadas por mucho tiempo. Perfecto. Un caso específico, nos regresa a la ciudad nuestro amigo, claro, escuche, quienes somos mayorcitos acá, bueno, mi diría, ustedes son jovecitos, ¿no? No, no, ustedes son medio jovecitos. Todos somos jovencitos, cuando queremos. Pero no, ecologicamente, nos trae a los años 70, la famosa Lucha Reyes que fue explotada y se recuerdan que te murió, ¿no? Tuve pulosis. Bueno, sí, tengo familia cercana, medio artístico y la conocí un poco de cerca. ¿Qué? La que la sacó del anonimato su preciosa voz que tenía y la explotaron, no digo quién, porque también estaba muerto, la explotaron hasta la saciedad y murieron la pobreza. incluso su barça, incluso su barça, el último, ¿cómo no? El último, la última canción, la última canción, ¿no? Ya, ella salía y quería morir y le escriben para que venda, porque esa, la venda de ese de enriquecer, enriqueció a otros y murieron la pobreza. Su voz es famosa post, ¿no? Ella, ha sido famosa en ese momento, pero mucho más famosa después de su muerte. Miren, miren esos casos, esos casos. Y me hace recordar un poquito a la, al caso, que es mucho más genérico, en esta canción, esta salsa, pero ahí abarca a todos nosotros, a la mujer, pero miren, los niveles de, esa es etnia, etnia, no sé qué orquesta será, no recuerdo, blanco vestido, de blanco, ¿cómo se dice, no? Doctor, negro vestido de blanco, de mozo, no sé, blanco corriendo, es atleta, no creo que decir, negro corriendo, chorro. Entonces, miren, esa canción nos encarga de la forma de discriminar a una etnia, los afros. Pero sigamos con el tema de la mujer, que, bueno, muy bien lo recordó nuestro amigo, ¿no? en este caso de la anterior, hemos visto, hemos sido testigos muchas veces allí en la selva arasónica, de la forma como se le discrimina. Ustedes van a buscar y los proyectos que ha habido, bueno, los proyectos de las ONG básicamente son para darles oportunidades, incluir a las etnias, pero, lamentablemente, no estoy muy de acuerdo. Se van a buscar para la plaza de armas, bueno, cualquier calle, pero fundamentalmente la plaza de armas, igual a las chiquivas con un manto tendido y vendiendo artesanía. O sea, ellas están para vender como volantes artesanía y ellas son las que, ellas son las fuertes en economía del hogar, porque el marido va a la pesca cuando hay posibilidad de pescar, cuando hay vida no pesca, se echa a su hamaca y ella se saca el ancho para dar de comer. Pero ella también tiene que criar a los hijos, tiene que, en fin, la forma machista que conocemos y que las enfatizó el doctor Hernández, esa la vemos ahí, seguida. La mujer sigue siguiendo relegada. Es pobre, para ella labores menores, es indígena, siguiera esto y lo peor que es mujer, pues, estamos en una sociedad machista donde la mayoría de... Alguien me dijo, me voy a contar algo por favor, me dice, ¿y cuántas asistentes mujeres están en este evento de Caliguardo? 33 de... no sé si están presentes las 33, pero 33 somos contabilizados. O sea, más mujeres, hombres, sí, ¿y qué hacen acá? ¿Por qué no van a su casa a cocinar? Obviamente que mi compañero lo dice en Roma, ¿no? Pero es una broma que sale de una sociedad machista. La crisis climática también es un tema que nos afecta directamente a las mujeres. Esto es una acotación que se hizo en Paraguay y es el mismo evento. Dice, las mujeres somos quienes vemos temas como la deforestación, la falta de agua, la contaminación. Tienen una explicación interesante de la depresión de nuestros dos que nos afecta y de qué manera nos afecta el tema climático. Dice, por nosotras somos quienes criamos a nuestros hijos, cultivamos y recolentamos los frutos y vemos cómo el clima va cambiando y ya no hay peces ni los frutos que antes consumíamos. Pregunto acá a las tres amigas que conocen a Cero. Esto es Paraguayo, el evento de Paraguayo. ¿Alguna diferencia como el caso peruano con la Amazonía? No. Nosotros somos mujeres en la que nos afecta a todos el tema climático, pero la manera particular es que las mujeres porque ellas tienen la responsabilidad del hogar. Ellas son el fuerte del hogar, abro comillas, pero siguen siendo mujeres. Esa es la sociedad en la que vivimos. El hombre sale, se embriaga, todo, y la mujer tiene que seguir en la casa haciendo lo que el marido tenga que señalar, ordenar, revelar, ¿cuál fue? Es uno de los mejores eventos respecto al tema de la reivindicación de la mujer en sus diversas culturas. Pekín, bueno, yo sigo hablando con la nomenclatura antes de los años 70. Pekín, ¿no? Pekín, para mí. Pekín, año 95, y sigue en los peligros inherentes al respeto ciego y acrítico a la diversidad cultural. ¿Cómo lo viste hace un momento? Coincide con la idea de ese en relación a la tensión atributiva y igualdad de género. Y lo que sea en amarillo nos deja una visión distinta. Los estados deberán condenar la violencia contra las mujeres y no deberán invocar ninguna costumbre, tradición o religión como otra consideración para evadir su obligación o su responsabilidad con respecto a la eliminación de esas formas de violencia. Es que a veces achacamos oye, pero y lo hemos visto, lo hemos sufrido, lo hemos vivido, lo hemos vivido y lo hemos sufrido porque el hecho de no ser mujer pero ir a una sociedad machista y que nos incomoda esa discriminación nos hace sufrir, lo hemos sufrido de esa situación cuando hemos querido dar un consejo, dar un alcance y alguien nos ha dicho no, es su cultura. Yo le entiendo por ejemplo cuando me dicen es su cultura lo siguiente, le invitaron a almorzar los, los, el grupo de Agua Junzi y como se está en una mesa no, en una manta nos tenemos con las piernas cruzadas en la manta y comenzamos con la mano, con la mano y qué sucio. Es costumbre. Eso lo respetamos. Sí, comemos con la mano o entro a la casa de un chipío y ya, entre comillas, nuevamente la frasecita que lo hemos occidentalizado porque se hagan los zapatos a la casa. Se hagan los zapatos porque se respeta eso. ¿De acuerdo? Esos son cargos culturales que no vamos a poder, perdón, no debemos desconocerlos, debemos respetarlos. pero hay costumbres machistas dentro de esa sociedad y ahí viene el tema de interculturalidad pues. Ahí debemos de persuadir, no imponer obviamente, a la gente que la mujer tiene un trato semejante, es un individuo, es un ser humano, de tener un trato tan igual que los varones. no que por respeto a su etnia, a sus cánones culturales, la mujer está regada a un lado, no pues, eso no es correcto. Hay que respetar las identidades culturales, hay que respetar las costumbres, hay que respetar esa cultura simple y cuando no vulnera los derechos de la mujer. Miren en el oíde medio, miren a las mujeres musulmanas sin querer agredir a la... Yo particularmente respeto a todas las religiones, sin que cuando las religiones respeten también en todo, a todos los seres humanos, indistintamente de su condición si es mujer o es hombre. Bien, hasta ahí no sé si tuviesen alguna pregunta, hemos tratado de correr un poquito por razones de tiempo, está por llegar a la doctora, pero si hubiese por favor alguna inquietud, alguna pregunta, algún cuestionamiento incluso, bienvenido. Sí, le escuchamos. Decía el micrófono. No, 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 está bien, sí. Me parece muy interesante las ideas que estamos revisando en realidad, pero quizás si nos podría compartir alguna experiencia positiva respecto a la lucha contra esta digamos incivilización que ha ocurrido por años de la serie, de la cultura, del género también que estamos hablando porque para no irme con la sensación de que ha estado mal y no se ha hecho nada. Claro. porque al menos en Jalibuermas y en el MIS en general vemos también otros sectores que se hacen esfuerzos interesantes, importantes en acercar los servicios públicos a esas comunidades nativas, en adaptar territorialmente los servicios que se prestan, la forma como se llega. Entonces, de hecho que hoy tenemos experiencia de tener digamos en unos casos que quizás sean buenos que nos comente para saber un poco qué es lo que sí se ha hecho bien para esto. Gracias. Voy a recontarle desde el lugar donde he tenido 32 años de trabajo. No conozco la realidad exacta del MIS más aún de Jalibuermas. Los peruanos miramos a Jalibuermas con todas sus cosas buenas y sus cosas malas desde el RAP. Porque no estamos en Jalibuermas. pero voy a contestarle probablemente como es entidad del Estado lo que voy a responderle me parece que algo tiene que ver semejante con por eso es una institución de Estado y Estado en el ámbito educativo. En el Ministerio de Educación he trabajado los primeros 11 años de mi carrera después del resto de 22 años en la universidad. Pero hemos visto lo siguiente ahora que hemos tenido esa experiencia quien habla de cuatro años en la selva y a ver no estar en la ciudad solamente sino preocupado de ir a las comunidades creo que lo importante para sentir la necesidad de hacer visibles a esos sectores sociales al menos al menos quienes tienen responsabilidad a nivel nacional tienen que suciarse por eso por ahí. Se dice literalmente eso pero es cierto si uno no va allí y no comprueba las cosas con sus propios ojos y mira las realidades va a ser difícil por muchos títulos que tenga por el estudio de gabinete es uno y el estudio de campo es otro. Es totalmente siempre lo he escuchado eso desde que era estudiante o sea desde ¡Uf! ¡Añísimos! Uno lo escucha eso y ya suena a chacha. El tema es que más que escucharlo irse al mismo terreno y comer ahí en el piso y ver cómo el marido trata a la mujer y verse y de repente asombrar la primera vez y me asombrado cuando he visto niñas de 12, 13 años con un bebito cargado ¿sus padres le denunciaron? ¿Alguien denunció? No ¿Por qué el costumbre de la cultura ojo a la última diapositiva? El costumbre que en este grupo es rico bueno si la niña ya menstrua puede ser mamá entonces una violación allí no pasa nada lo vemos en un caso en un informe en un reportaje en la televisión pero verlo ahí es distinto que mirarlo y asombrarse cuando eso es natural la violencia sexual es natural y comienza allí en el núcleo inmediato que es la familia si no es el padre son los hermanos o los tíos o los primos pero allí comienza la realidad entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? nos pregunta ¿qué experiencia? la primera experiencia es que repito una vez más quienes tienen algún nivel de jerarquía pues tienen que la entidad tiene que dar la facilidad del caso para que sus estudios cuando tengan prestar un informe órganes de Lima tienen que ir allá y no dan una visita dos, tres días tienen que meterse a los sitios más recónditos miren cuánta población existe dispersa fuera de la ciudad y esas son las poblaciones que más no necesitan en el árbol Lugayali desde Pucalpa a Contamana son 30 horas aproximadamente pero eso esas lanchitas que nos llevan donde no hay baños y se toma agua del río ¿sí? algo que es asombroso pero es así cuando repite una anécdota iba yo en el río con un amigo y me voy a ir a ser preparate un chivé un chivé o si no un un chivé una limonada hay limón correcto y acá hay farinha correcto bien y agua el río el río ¿tú qué crees que es el cocinerón? del río limón farinha poquito azúcar y este chivé que espongo un poquito termino de uy mire se está olvidando el río sí porque no hay baño es inmenso el río entonces bueno ir por allí ir por allí y llega la gachita un pueblito y mira un 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 caserío con una aldea pequeña míntese ahí el jefe del caniguar la la coordinadora míntese ahí un par de días que le pique los amud que le dure la macabaca y que viene la realidad y eso nos falta los peruanos cuando los políticos vienen y dicen yo me ensucian los zapatos este culano no se ensucia voten por mí por ahí me ensucian miren cuando se ensucian los zapatos va su gente de avanzada lo peden en el mejor hotel allí y en fin lo mejor restaurante es un ejército de guardaespaldas y listo nunca se ensucian los zapatos ahí y se llama ensucian los zapatos para las cámaras no ensucian los zapatos es otra cosa entonces no sé si le respondí allí y eso no va solamente para caliguar va para todas las organizaciones del estado que se manejan desde Lima ese es un gran problema que tenemos en el país estos eventos que se dieron en Paraguay en México en Guatemala en Bolivia en Ecuador no lo eran una realidad una realidad que es también nuestra y esa realidad nos habla repito de vastos sectores de mujeres invisibilizados o sea por ahí les satisfice su curiosidad ¿alguna otra pregunta? ¿cansado de año? aquí la señorita Catalina me dijo que hasta las 5 horas salían todos no, no mentira la van a ser avalanche la van a visibilizar demasiado no hay preguntas ¿seguro? no, no, no les agradezco por su atención unos minutitos viene la doctora Elia Barrios ok está la doctora en camino nos indican mientras tanto sí vamos a esperar unos 10 minutos correcto si que tuvieran por favor alguna pregunta hay que hacer un comentario estaba atentamente escuchándole al doctora Hernández y me quedó esto una duda ahora, ahora una duda que no la vamos a resolver ahora una duda que probablemente tenga que consultarle la doctora correcto este ahí está la doctora quedó la duda sí le pregunto de todos modos se nos dijo lo siguiente está el doctor Hernández también ahí nos dice que le pegó porque estaba ebrio le pegó porque estaba ebrio y hay un aquí en la lista una pregunta acá disculpe mi ignorancia en derecho pero me dice lo siguiente cuando el agresor se encuentra bajo los efectos del alcohol tiene un atenuante atenuante por eso la chica esta que no la quiero nombrar esta la mechifa al menos carne te mato y vengo a matar al otro en fin cuál es la estrategia del abogado estrategia de defensa del abogado por favor que le miden la cantidad de alcohol que tenía en la sangre porque eso como eso lo voy a rebajar entonces aquí quedó una una interrogante la preocupación que me iba a plantear le dejo ya luego a la doctora muchas gracias